El día 4 de marzo recibimos a través de la línea 116 de atención al usuario una problemática que se estaba presentando en la urbanización Ciudad del Sol y era que no les llegaba agua a los pisos del 1 al 5º piso. Ante este llamado por parte de la comunidad, la empresa hace presidencia con su equipo de mantenimiento donde empezamos a verificar las presiones que conduce la red local, es decir, la red que opera la empresa Aguas de Barranca Bermeja, realizando precisión que la urbanización Ciudad del Sol tiene un sistema de solución que es una red que conduce el agua hasta un tanque que está en un punto elevado y desde allí se distribuye hasta los apartamentos. El día de ayer 10 de marzo, después de una semana de trabajo con el equipo de mantenimiento, se instaló una válvula de control en la red local de 10 pulgadas. Esta nos permitió saber que la presión de la red local está en 45 PSI, mientras que la presión de la red que va hacia el tanque de almacenamiento de la urbanización es de aproximadamente 20, entre 20 y 30 PSI. Es una presión mínima que no le alcanza para llegar al tanque de almacenamiento. Luego de diferentes acciones de movimientos hidráulicos y manipulación de elementos, nos permitieron el día de hoy, 11 de marzo, abastecer el tanque de almacenamiento con el que le estamos garantizando continuidad a estos usuarios ubicados en esta urbanización.